Música En este momento me encuentro con Javier Zapata, un verdadero profesional en el tema de saltar obstáculos con bicicleta. Javier, bienvenido a las cámaras de Cero Estrés. Muchas gracias por la invitación y un agradecimiento muy especial a toda esta gente del municipio de Chaparrato. Bueno Javier, yo estaba muerto del susto allá en la tarima, cuando esté con la bicicleta ahí, no sé cómo no hizo para alcanzarme a tocar. No, de eso se trata el trial o bike trial en bicicleta, es un deporte de precisión, de equilibrio, que genera mucha adrenalina, pero que la gente lo disfruta mucho. Bueno, ¿desde cuánto se dio cuenta que estaba hecho para esto? Yo me inicié en el BMX como Mariana Pajón, ahí estuve un buen tiempo, cumplí un ciclo y luego tuve la oportunidad de ser el pionero del bike trial en Colombia y la verdad es que este deporte me enganchó porque me generaba mucha adrenalina, era un deporte muy bonito y era un deporte que generaba mucho show y espectáculo entre la gente. Bueno, tienes Guinness Records en esta disciplina, contémosle un poco a los televidentes. Bueno, la gente me recuerda porque subí el edificio Colpatria en bicicleta, el Coltejer, en el exterior he subido edificios en Venezuela, en México y mi reto más alto, la Torre Jin Mao en Shanghái, China. Bueno, ¿qué se viene para Javier? ¿Qué es lo que queda? Pues me gustaría subir el Bulk Duay, hacer un récord de velocidad en escalas y seguir divirtiendo a la gente con mi show. ¿Una anécdota que le haya pasado? No, cuando he rodado por el borde de los edificios, que la gente se asusta un poco, cuando lo hice para la grabación del programa Superhumanos History Channel. Y a la gente recordarle que me sigan en mis redes sociales, arroba Javier Zapata Cuartas. Javier, cuando se escucha la palabra cero estrés, ¿qué se le viene a la cabeza? Cero estrés, relax total y tranquilidad. Un último mensaje para todos los televidentes. Más que a los televidentes, a todos los jóvenes del municipio de Tolima y de todo Colombia que se animen a practicar una disciplina deportiva que los va a tener alejados de muchas cosas malas y solo les va a traer cosas positivas para hacer.